Espectáculos ejercicios muy básicos, la premisa era vas a entrar a la habitación a buscar tu pelota y entonces pues yo entré y hacía como que buscaba mi pelota, no, 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 pero te angustia porque no la encuentras, si no la encuentras es una pelota aprestada que tienes que regresar, entonces iba añadiendo complicaciones a ese pequeño ejercicio aparentemente intrascendente pero lecciones inolvidables. El protagonista de la jaula de las locas nos cuenta una anécdota sobre Margarita Isabel, a ella no le dejaban estudiar actuación, me entró a estudiar con Sekizano a escondidas y cuando mi abuelita se enteró fue y la sacó de las greñas y le dio dos cachetadas y solo le dejaron actuar porque el maestro Sekizano al verle posibilidades fue a tocar a la puerta de casa de mi abuela y decirle señor, señora mi nombre es Sekizano, aquí está mi tarjeta y lo que yo hago es absolutamente honorable. A pesar de sus éxitos en cine, música y televisión, Mariván Martínez sigue recurriendo al consejo de su madre en cuanto a trabajo se refiere. He tenido el privilegio de contar con alguien que lleva 20 años más de experiencia y que cada vez que me he enfrentado con el dilema de escoger una apuesta u otra, una película u otra, me siento con ella a analizar los pormenores. En una siguiente entrega, el embajador de la obra de Francisco Gabilondo Soler nos habla de su preparación artística en Inglaterra.